¿Qué pasa? Pegar propaganda en el metro sin permisos es ilegal. Vamos a ver qué pasa. Hola. Hola. ¿Y esta cómo lo hacemos? De hecho, yo no estaba de luz. ¿Pero ahí está? Sí, sí, entiendo. Pero pues no podemos pegar anuncios de publicitario nada más. Mire, ahí allá, ahí acá, pues aquí deje la mía. Mira, vamos a dejar, ¿vale? Órale. No pasaron ni diez minutos para que quitaran el cartel que pegué. Esto te indica cómo a los que no somos de la 4T sí les aplican la ley y el cartelón de Morena permanece. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a la Red de Información Digital TV. Soy su amigo Miguel Quintana, el troll. Hay un video más y vamos a seguirle. Hay cosas que llaman la atención del gobierno federal y es el tema de haber vendido tantos años que se resolvería la corrupción apenas ellos tuvieron la oportunidad de administrar. Y la primera decepción, desde antes de que fuera presidente electo, o sea, ya en campaña, es cuando vimos que Manuel Barlet estaba al lado de López Obrador haciendo campaña. Bueno, tan era así que la casa de campaña de López Obrador resultó ser una casa de Manuel Barlet. Meses después nos fuimos enterando que Manuel Barlet operó la charola, el viejo estilo del PRI, y que, bueno, pues estuvo haciendo un trabajo de amarre político para López Obrador de la vieja guardia, de los viejos PRIistas. Y, bueno, pues ahí están los resultados. Al final, Manuel Barlet se acomoda en el gobierno federal, lo envían a una empresa muy importante donde seguramente, bueno, pues le ayudará a reponer todo lo que gastó en López Obrador. Y recientemente lo vimos, el escándalo de que se gastaron en tarjetas de premios de Liverpool una cantidad desorbitante de recursos, supuestamente para los, para darle ropa a los empleados de la Comisión Federal de Electricidad. El tema es qué tipo de empleados recibieron estas tarjetas que equivalían a cierta cantidad de dinero para que gastaran en Liverpool en ropa cara. Y en otras, con factura, se comprobó que se habían comprado determinadas cantidades de prendas en Liverpool para vestir a los trabajadores de la Comisión. Uno pensaría que, bueno, pues ya la Comisión Federal de Electricidad está en el primer mundo y que como una empresa que genera un servicio de calidad y genera ganancias, bueno, le permite tener este dispendio para tener bien a sus empleados. Qué bueno, ojalá y así fuera con todas las empresas, que todas las empresas pudieran gastar dinero para, pues para que sus empleados se puedan vestir en Liverpool. Eso estaría excelente. Ya nos daría el nivel de Dinamarca, que dice López Obrador. El problema es que la Comisión Federal de Electricidad lo que está gastándose es el recurso de sus ustedes y míos. Uno, dos, que la Comisión Federal de Electricidad tampoco está en números como para echar el bolsillo y tirarlo en tiendas departamentales como Liverpool. Digo, la verdad es que es muy sospechoso lo que ocurrió con esta denuncia de las famosas compras en Liverpool, pero lo que de verdad me sorprende es que se justifique diciendo que fue para los empleados de la Comisión Federal de Electricidad. Y la nota que hoy le voy a presentar es algo que confirma estas dudas de si de verdad Manuel Barle tiene muy bien a los empleados de la Comisión Federal de Electricidad. Fíjense usted, resulta que la periodista Lourdes Mendoza, aquella que subió aquella foto en la que pudo demostrar que el exdirector de Pemex no estaba en su casa con un grillete haciendo prisión domiciliaria, sino que estaba en uno de los restaurantes de lujo más importantes de la Ciudad de México echándose un pato laqueado y bueno, disfrutando de esta vida de opulencia. Mientras bueno, pues lo que estaba en la mente de todos es que inclusive estuviera en la cárcel. Bueno, pues Lourdes Mendoza provoca que este individuo irresponsable, mentiroso, terminara siendo llevado a prisión, pero no por los delitos que tiene, porque además como va pasando los meses va cayendo su proceso, no, sino por una simple venganza del propio López Obrador, el que estaba de verdad enojadísimo de que Lozoya le hubiera fallado y se hubiera ido a exhibir, exhibiendo así a todo el gobierno. Pero regresando al tema, Lourdes Mendoza, Lourdes Mendoza, esta periodista que logró esto, recibió una denuncia muy interesante, que es la que le voy a presentar a continuación. Bueno, la publican en El Financiero, en la columna de sobremesa, se titula Saqueo, Corrupción y Crimen en la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, los trabajadores de la Comisión Federal, que trabajadores, a ver, escúchese bien, trabajadores, sí, estos trabajadores que supuestamente a Manuel Bartlett les compra ropa en Liverpool para que estén muy felices, Bueno, los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad buscaron a Lourdes Mendoza, a la periodista, para dejar constancia de que la empresa enfrenta una de sus peores crisis económicas. A ver, entonces ya no encaja que de pronto el director se la pase gastando dinero en Liverpool. Bueno, trabajadores, dice Lourdes Mendoza, dice Lourdes Mendoza, este 30 de noviembre. Trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad me buscaron para dejar constancia de que la empresa enfrenta una de sus peores crisis económicas y que ellos, los que se atreven a alzar la voz, son acosados, intimidados y hasta han enfrentado asesinatos. ¡Guau! Basta decir que para el tercer trimestre del año, la paraestatal reportó pérdidas netas por 50 mil 671 millones de pesos. Es lo que le digo, ni siquiera es una empresa que está generando ganancias o que se mantenga sola sin necesidad de que la subsidie el pueblo mexicano con los impuestos. Pérdidas por 50 mil 671 millones de pesos. O sea, eso anótele las compras que hizo Manuel Barlet en Liverpool. 243% mayor, fíjense bien, 243% mayor a la registrada en el igual periodo del 2021. Es decir, que del 2021 al 2022 ha perdido más de 243% la Comisión Federal de Electricidad. Los costos de operación de la empresa que dirige el impresentable dinosaurio del pasado, don Manuel Barlet, magnate inmobiliario, por cierto, alcanzaron los 473 mil 531 millones de pesos. 12% más que el tercer trimestre del año pasado. Y por si esto no fuera suficiente y escandaloso, el 31 de octubre se dio a conocer que la Auditoría Superior de la Federación detectó una serie de anomalías que se reflejan en un probable daño al erario por aproximadamente 1.634 millones de pesos. Ahora entienden ustedes por qué gastan en Liverpool toneladas de dinero. La grave situación que enfrenta la institución, le comentaron a la periodista Lourdes, no se entendería sin el astre que significa el Sindicato Único de Trabajadores de Electricistas de la República Mexicana. Ponga atención en este tema porque luego creemos que la corrupción nada más están en los que rodean a López Obrador. Y aquí lo he dicho, que cuando López Obrador utilizó esta frase de que la corrupción se barre de arriba hacia abajo, a ver, el problema es que también si la corrupción la sostienes de arriba hacia abajo, pues todos van a hacer lo que quieran. Ese es el gran problema. Si el presidente roba, si sus hijos roban, si sus hermanos roban, si sus más cercanos roban, pues ¿por qué no voy a robar yo? Y bueno, aquí se hace un señalamiento directo al líder del Sindicato de Trabajadores Electricistas, Víctor Fuentes del Villar, quien asedió al cargo en el 2005 sin pasar por el engorroso trámite de ser electo por sus representados, sino que simplemente maniobró cupularmente para hacerse del control de 80 mil trabajadores y sobre todo de sus cuotas y el dinero público que ingresa a raudales al sindicato sin rendir cuentas a nadie. La historia de todos los líderes sindicales, nada más que ya vimos la caída de varios de ellos. El problema es que en la Comisión Federal de Electricidad no se habla nada. O sea, ¿cuándo usted ha escuchado a López Obrador en una mañanera tirarle a este líder sindical? No, porque tiene todo el apoyo de Manuel Barlet. No se entendería a Manuel Barlet, su manejo en la Comisión Federal de Electricidad, sin la asociación de este líder sindical, que es el que le podría poner de cabeza a la empresa. Y no es así. Ahí las cosas no pasan nada, porque cuando pasan, no pasa nada. Hay una asociación entre el líder sindical y el patrón, el dueño de la empresa. Fuentes del Villar ha convertido el sindicato en un auténtico sindicato patronal. Poco a poco los derechos históricos de los trabajadores han sido mutilados del contrato colectivo del trabajo. Esta relación simbiótica y perversa entre la empresa y el sindicato no es casual ni gratuita. Fuentes mantiene, Fuentes, el líder sindical, mantiene un control a sangre y fuego del sindicato y sus representados. Y la empresa le permite llevarse hasta el 10% del total de los contratos firmados a través de la figura de desplazamiento de mano de obra. ¡10%! Imagínense del presupuesto. Cada contrato que firma la Comisión Federal de Electricidad tiene que pasar por las manos del líder sindical Fuentes, quien da su visto bueno para que puedan trabajar. Háganme el cabrón, favor, cuánto poder. Además, este 10% seguramente se reparte en dos. Oye, a ti que te lo manden y ahí me lo mandes a mi casa, ¿no? Y es Manuel Barlet. ¿Cómo es imposible mover estas cantidades millonarias sin ser detectado? Bueno, pues el líder sindical Fuentes utiliza gente de su círculo íntimo para que por una comisión presten sus cuentas bancarias para lavar las extorsiones. ¡A su mecha! ¿Qué declaraciones tan más fuertes, eh? Estamos hablando del gobierno de López Obrador, de un líder sindical que entró en el 2005 y que hoy no ha recibido ni un señalamiento por parte de la mañanera, ni hay alguna intención por parte del gobierno federal de ajustar cuentas en el sindicato. ¿Por qué? Porque Manuel Barlet tiene una asociación con este líder sindical. El control del sindicato es la negación de la política y la afirmación de la represión. Fuentes del Villar es el último superviviente de los dirigentes sindicales faraónicos, estos líderes verticales del pasado que tanto critica López Obrador. Joaquín Hernández Galicia, la quina. Carlos Romero de Champs y el va a estar Gordillo Morales, que además ya viene de regreso. Pero además, estos tres no han corrido con la misma suerte del que acabamos de hablar. A este no lo han tocado. Los otros han sido perseguidos, señalados, obligados, renunciados o encarcelados. Y a este nadie lo ha tocado. Pues claro, tiene el manto sagrado del titular de la Comisión Federal de Electricidad. La gran virtud de Fuentes del Villar pareciera ser el obsequioso poder que tiene hasta la... De tal forma que parece estar invisible ante sus agremiados medios y sociedad. Bueno, de verdad, yo en estos cuatro años no me había pasado por la cabeza preguntarme qué onda con el sindicato. O sea, tienen razón. El poder que tiene este líder es ser un fantasma. No hay bronca. No se habla de él. No se señala nada. Bueno, se señalaba. Y sin embargo, hay una serie de demandas por parte de los trabajadores que está interesante. En 17 años no ha visitado ni un centro de trabajo, división o zona o delegación. Solo un puñado de trabajadores lo ha llegado a ver físicamente en todo su mandato. O sea, ni siquiera lo ven. Es tal el deseo de Fuentes de pasar desapercibido que ha rechazado ser diputado federal o senador. Y se niega a hacer apariciones públicas, incluso si es con el presidente en turno o con cualquier director general. Bendita pandemia. Pero, bueno, ahí lo tenemos exactamente. Estoy presentándoles a él, saludando a Manuel Barlet, que es el que está en la esquina superior de mi hombro superior. Así que si usted no lo haya visto, dele la bienvenida al líder sindical, que en este momento le amplió la imagen. Ahí está. Bueno, dejó de ser anónimo para que se presentara hoy aquí con nosotros. Fuentes, el líder, encontró la fórmula perfecta para realizar congresos y consejos nacionales por videoconferencias a propósito de la pandemia. Ya pasada esta, o bueno, ya superada, porque ahorita está el repunte como cualquier momento de la pandemia anterior, con el terror que tiene de enfrentar a sus representados, el pasado 10 de noviembre realizó su vigésimo congreso extraordinario encerrado en su búnker en Guadalquivir 106, a puerta cerrada y con sus inseparables pistoleros custodiando el inmueble. ¡Guau! En los últimos años, ante la inminente sucesión, Fuentes del Villar, quien tiene 93 años y es reincidente de cáncer, aumentó la represión dentro del SUTERM. Su brazo ejecutor de las desvergüenzadas de Fuentes es Víctor García Trujeque, un oscuro personaje proveedor de mujeres, autos de superlujo y dólares, dólares para Fuentes, quien a través de procesos ilegales y legítimos y totalmente dirigidos por la Comisión Nacional de Justicia, que preside injustamente, suspende de derechos sindicales a los enemigos del líder sindical que se atrevan a señalar algo. Así que tienen el control del órgano de justicia del sindicato. Esto no es raro. Esto es lo primero que hacen los líderes sindicales. Cuando el castigo no surte los efectos deseados porque los aludidos acuden a los tribunales, se recurre a la Comisión Federal de Electricidad, quien ejerce una persecución despiadada para lograr el abandono de la lucha, sin importar que algunos de los perseguidos sean incluso fundadores del sindicato. Los focos rojos de inconformidad dentro de las filas de Souterm ya se extendieron por todo el país por la desatención de los asuntos de los trabajadores, las violaciones de los derechos a las compañeras, la falta de herramientas, material y vehículos, y sobre todo por la mutilación de derechos históricos del contrato colectivo. Y bueno, pues por ahí hay ya presencia de las protestas que ocurrieron afuera de este congreso que hubo el 10 de noviembre y que bueno, fue subido a redes sociales porque ni siquiera crean que los medios tradicionales se enteraron o intentaron hacer algo, que es la imagen que tenemos en la esquina superior. Esta es la represión de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, Coordinadores Secretarios Generales y Liderazgos Locales del Souterm, que han llegado inclusive a pedir a las representaciones diplomáticas internacionales su protección, incluso por la vía del asilo político, por haber sido víctimas de amenazas de muerte por parte del líder sindical y sus cómplices. Es decir, que le tienen terror del segundo de él para abajo. Entre las víctimas de la persecución está Víctor Manuel Carreto y Fernández de Lara Vinicio Limón Rivera, Alejandro Chávez Anguiano, José Domingo Vázquez Márquez, Gustavo Romelión Rodríguez Víctor Manuel Carreto Pacheco, Vicente García Trueque, Noemí Plasencia y Wendy Herrera de quien ya leyeron en este espacio su historia como víctima de acoso laboral, sexual e inclusive tentativa por parte de Fuentes del Villar. En resumen, la situación laboral, administrativa, sindical y económica y de servicios de la Comisión Federal de Electricidad y su sindicato muestra claros signos de fatiga y de crisis extrema. De no corregirse alcanzará un punto de no retorno, tomando como rehenes a la sociedad, a los usuarios, a los inversores o al gobierno e impactará a corto plazo la economía del país por la percepción que tienen los mercados internacionales de México. Así pues, es urgente la renovación de ambas cabezas, la de Comisión Federal de Electricidad y la del sindicato, que sólo representan lo peor del pasado, del saqueo alerario, del chantaje y del sindicalismo trasnochado, corrupto, patronal y entreguista. Así la denuncia que hace Lourdes Mendoza y que se me hace muy importante retomar porque hay que reconocer que nadie ha hablado de este sindicato ni de las condiciones en que está la comisión y que, bueno, por lo que se narra a la periodista, las cosas están más graves de lo que parecen y esta conclusión que hace Lourdes, yo también vuelvo a retomarla porque, a ver, si las cosas siguen, lo que va a ocurrir es paros, tomas, cortas al suministro eléctrico y cortas al suministro eléctrico significa que pare todo el sistema de producción nacional. Así que no es un problema menor, de hecho, la Comisión Federal de Electricidad está considerada como asunto de seguridad nacional y por eso me llama la atención que todos estos antecedentes no estén ya en una mesa de análisis para prevenir una posible crisis que esté en puerta en este país en el tema energético, en el tema del suministro eléctrico y que conlleve a poner en jaque a nuestro país. Imagínese usted un día sin luz, si nada más cuando se va por un ratito cómo estamos y en algunos lugares ya han experimentado los apagones por varias horas, por largas jornadas de horas que han tenido que estar viendo cómo se descomponen descomponen su comida en el refri, cómo se acaba el clima en zonas cálidas, cómo se viene abajo todo. La simple telefonía celular que está dependiendo de la energía eléctrica para las antenas, apenas hay un apagón y lo primero que se va es el internet, el celular. Así que bueno, vamos a darle, vamos a estar muy pendientes de qué es lo que va a pasar aquí. Creo que Lourdes Mendoza no lo va a dejar así, creo que Lourdes va a seguir dándole seguimiento a esto, va a seguir dándole seguimiento, qué imbécil. Pero bueno, va a estar muy atenta a esta denuncia, seguramente la van a estar buscando y le van a seguir nutriendo de información y vamos a ver cómo reaccionaron a esta denuncia. Porque lo peor de todo, en el sindicato han de tener muy claro quiénes fueron los que se atrevieron a levantar la voz y esto preocupa mucho, porque para como están ellos informando las condiciones, pues están jugando la vida incluso. Soy su amigo Miguel Quintana, nos vemos en un siguiente video, vamos a estar muy atentos a este tema. Y bueno, no solamente la corrupción está en la familia imperial de Palacio Nacional, ni en los más que siempre vemos en una mañanera, en una nota, en un Twitter, no. La corrupción también está en aquellos que forman parte del sistema y que han visto una gran oportunidad ante el desaseo que tiene López Obrador de la gobernanza y administración de este país. Nos vemos en un siguiente video. Vámonos. 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 Vámonos.